Este no es un despliegue militar de la Armada rusa, es un despliegue médico. Este personal sanitario y de salud viaja por 50 días a algunas de las partes más remotas de su país para proporcionar atención médica básica. Como médico y como persona sé exactamente cómo viven los pobladores en los lugares a los que estamos navegando. Atendemos a los habitantes de 39 asentamientos, conocemos su situación y qué nivel de acceso existe. Y esta es la única manera en que podemos proporcionarles atención médica especializada, porque incluso si una persona llega hasta aquí, no hay garantía de que un médico lo esté esperando. Los médicos no solo practican exámenes médicos básicos, el barco también está equipado con un sofisticado equipo médico. Tratamos de ser en su mayoría autónomos. Traemos ultrasonido en nuestro propio laboratorio. El año pasado, mis colegas lograron traer incluso una máquina de rayos X. Cuando llegan los médicos hay inevitablemente largas filas y una paciente espera. Pero todo es gratis, desde los exámenes de la vista hasta la ecografía y las medicinas. El mantenimiento del barco médico cuesta alrededor de 200 mil dólares al año, pero ha cambiado las vidas de las personas que viven en esta remota zona de Rusia. Henry Llanos, Voz de América.